La nota musical baby Tal vez no sea amor Tal vez sea solamente una costumbre Tu tan rara como siempre Enojándose de todo Buscando de mi una falta Para hacer la discusión Discusión que no me gusta Porque yo no soy de esos Que se falta en el respeto Exponiendo su corazón Dices que me vaya Que no me soportas Que odias el 90% de mi Después te disculpas Con una mirada Me dices que no puedes vivir sin mi Tu me confundes nena No se que te pasa Un día me odias otro día me amas Me tira todo mi pasado malo en mi cara Solamente discute eso porque no me habla Le respondo con calma Le agarro y se quita Le digo que la quiero pero ella me grita Me insista a responderle fuerte pero me niego Yo no sé por qué haces esto si necesitas ¿Será que tu manera de amar no comprende? O puede ser que eso no sea una obsesión Sólo porque cuando hay odio y resentimiento No cabe no cabe el amor Oh 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 Dices que me vayas y no me soportas Que odias el 90% de mi Después se disculpas con una mirada Me dices que no puedes vivir sin mi Sé que yo no soy perfecto Que tengo miles de defectos Sé que yo no soy el hombre que anhela tu corazón Aún así yo ignoro y sigo, porque quiero estar contigo Porque si aquí ya no hay amor es como lápiz sin papel Dices que me vaya, que no me soportas, que odias el 90% de mi Después te disculpas con una mirada, me dices que no puedes vivir sin mi Si quieres que me vaya yo me voy a ir, pero nena te prometo que no volveré Si tu amor ya se acabó lo tienes que decir, no te quedes en silencio torturándome Me está matando el brutal silencio, como tú me miras siento tu desprecio Pero sigo fuego pasando de necio, pero mientras tanto yo me desvanezco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!